La marinera, marinela, esta es la marinela, retorno en la paisa, está criando un potro alazán lindo de Amadeus y tiene 4 años, está acogida nuevamente de Amadeus, es una yegua muy fina y muy buena, de clavo pasado también y cerrada de color. Esta yegua también es otra de las que se fue en el remate pasado, de hace 2 años, a 200 y piquito de mil de pesos, que gracias a Dios la puede rescatar por 5 millones, todavía es Herrera, hija de la paisa, que es una yegua famosa, hija de Bochica, hija de retorno, así que en esta potranca están la paisa y retorno metidos, déjala más flojita. Llevala, venite Toño y trae otra. 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 Gracias.